¡Ale! Bueno, llegamos a la parte de cine. Como dije al principio, vengo bastante solemne con todos los temas y temas de películas que estoy trayendo. Esta película es una película bastante similar en algunas cuestiones al cine de Bing Wenders. Una peli maravillosa que se llama Tangerines o Mandarinas. Es una película del 2013 dirigida por, lo voy a leer porque no me voy a acordar, Sasa Urushadze. Es una coproducción entre Georgia y Estonia. Así que bueno, la peli desde ya internacional no es clásica hollywoodense ni nada. Es una película hermosa que trata, bueno, básicamente la premisa de la historia es, se basa, antes que nada, está situada en el 1992 en el conflicto entre Georgia y Abjasia. Ivo es el protagonista. Ivo es un viejo solitario, una persona súper tranquila, que vive de origen estonio, que vive también como a las afueras de Abjasia. Y el flaco, nada, es una vida re tranquila. Cosecha mandarinas, hace los cajones, cosecha mandarinas y vende. O sea, nada, súper, súper tranquilo. Súper mundano. Súper mundano. En este conflicto bélico que hay, hay un momento donde cerca de donde él vive, de su aldea, hay dos heridos que él rescata. O sea, producto de esa guerra, digamos, quedan dos heridos, dos soldados. Él los rescata, los cura, los atiende, todo. El tema es que esas dos personas eran de los dos bandos diferentes. Y ahí empieza el conflicto, digamos, porque Ivo los rescata a los dos, los atiende de igual manera, pero los flacos dentro de la casa se quieren matar. Claramente. Bueno, como están bajo un mismo techo, Ivo les dice, me prometen que, o sea, yo los cuido todo, pero me prometen que al menos bajo este techo no van a, no van a pelearse, no van a hacer nada porque es mi casa. Después, bueno, afuera matense, pero ahora no. Entonces, bueno, ahí empieza, por supuesto, una recontra tensión entre, se llama Nika y Ahmed. Una tensión entre ellos de que se quieren matar. Pero bueno, va transcurriendo la historia y realmente se vuelve, o sea, como que se van aflojando. Se convierte más en una, básicamente empiezan a tener empatía por el otro, empiezan como a, por ahí a ver otras cosas que son humanos en realidad y que son todos iguales. Y que, por eso digo, es bastante solemne todo lo que vengo trayendo, como todas historias muy bonitas. Pero bueno, vamos a ver primero el tráiler para que, nada, vayan viendo de qué se trata. Después tengo una escena también. ¡Emb de lo que vadel, la película! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Estonia! ¡ Y ya que voy a ver conmigo. Pero si cruzín, ¿no? Es todo el organismo. No y si, dragues, yo soy Ahmed, me llamo. Sube tu cruzín. ¿Quieres que te guste y comien? No, 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 te voy a la otra vez. Si, tú no. Pero si cruzín. No, cruzín? ¿Dónde mi оружие? ¿Por qué me lloramos? ¿Por qué me lloramos? ¿Por qué me lloramos? ¿Por qué me lloramos? No espoilía nada igual, porque bueno, la premisa de la película también es esto desde esa tensión inicial, cómo se va convirtiendo en este viaje más de comprensión mutua, de rendición, de empatía por el otro. Es súper cálida la película en ese sentido. Tiene unas cosas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, hay un momento, esto sí es medio spoiler, pero bueno, no es tan spoiler tampoco. En un momento, en este mismo conflicto, Nika y Ahmed vienen a atacarlos y pese a su diferencia de bandos, ambos se tratan de proteger. O sea, como que ya medio que generan una relación. Ambos se protege, pero hay uno que muere. Y cuando muere es muy linda, que es más hacia el final de la película, me parece mucho que conecta los principios y finales la película. Por ejemplo, vimos ahí en esa primera parte del tráiler cómo está él armando los cajones, que es carpintero, entonces está armando los cajones de manzanas y al final lo que está armando es la tumba, el ataúd, digamos, del que falleció, digamos, en ese conflicto. Es una película súper emotiva, tiene un ritmo más bien lento, me hace acordar a Pink Wenders por este motivo. Es como es tan reflexiva la película, porque bueno, por supuesto apela a toda esta cuestión más de empatía y eso. Tiene planos así como muy estáticos, poco diálogos, los diálogos son bastante precisos. Y todos esos planos estáticos y como más amplios son planos más reflexivos, digamos, como más contemplativos para la reflexión. Me parece súper interesante toda esa búsqueda que hacen porque realmente funciona, se genera mucho, digamos, cuenta mucho. Después, bueno, por eso digo, el ritmo es lento, o sea, que quien la vea, una película hermosa, es por ahí en algunas partes, no es tan hollywoodense, digamos que es tatatatata todo, se toma todos sus tiempos súper funcionales. Me parece que algo de lo que mejor tiene es el guión, que es súper preciso, o sea, no hay diálogo que esté de más, no hay nada que dé por sobreentendido, no hay, es como muy preciso, todo diálogo es en el momento que tiene que estar con las palabras exactas con las que tiene que decirse. Es muy preciso. Son como muy dramáticas las películas del este europeo, ¿no? Son, le dan mucha pelota más allá de la fotografía, las escenas, el ritmo, es las actuaciones. Son actores no conocidos que vos decís, esta es gente común que está haciendo una película, ¿no? Sí, lo que le da bastante credibilidad también, me parece. Pese a que, por supuesto, no son, como mencionamos, no sé, al pachino, desde ya, son súper genuinas las actuaciones, muy de viejo, que cosechan, o sea, muy campesino, muy natural, digamos. Incluso en el próximo video, si me acompañas, ahí tenemos una escena que un pedacito se vio en el tráiler, que es el momento donde Nika y Ahmed se ven por primera vez bajo el techo de Ivo, digamos. O sea, que los dos se están queriendo matar, digamos, como también reculan y le piden disculpas a Ivo, que fue quien los rescató. También me parece, nada, súper, súper genuino ese gesto. Sí, 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 sí. Porque realmente los salvó, o sea, si no fuera por Ivo, ya estarían muertos, digamos. Nada, bueno, tiene esta también, como vieron ahí, es súper minimalista todo. O sea, literalmente es esa aldea, esa casa, esos tres personajes principales, y bueno, después está el otro que aparece en el tráiler, que es el, como su vecino, que es el dueño de las fincas donde se cosecha la mandarina. Esos cuatro, alguno que otro, la casa, esa zona, y nada más. Y la película es, es muy, es re fuerte. O sea, cómo, eso es lo que te habla del guión. O sea, el buen trabajo hecho en el guión es lo más hermoso, digamos, para lograr, digamos, una joya como esta para mí. Sí, claro, claro. Que es súper, es muy emotiva, es muy fuerte, logra tan bien conectar los personajes y que sienta, es bastante desgarradora también. Sí, 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 sí. Además se nota, ¿no? En el afiche, la cantidad de premios que ha recibido esta película es... Sí, sí, sí. Un montón. Un montón de premios recibió. Algo que también, bueno, cosas por ahí un poquito más técnicas. Bueno, fíjate, la paleta de colores también es bastante sobria, como ahí también vemos en el afiche. Son colores muy, muy terrosos, muy apagados, muy grises. Que, bueno, aporta a este conflicto bélico y a todo el garrón que están pasando. Y a su vez, en los planos, por ejemplo, cuando hacen planos del exterior de la casa o de la gente en el exterior de la casa, son planos muy abiertos también, como por ahí que denotan ahí una soledad de esa casa con Ivo en la mitad de la nada, súper alejado. Pero al contrario es en la casa, adentro de la casa, si bien también los colores son apagados, la isenografía es bastante minimalista, súper campesina la casita, es súper cálido. Todo el ambiente que hay adentro de la casa, como ese lugar de frío, pero cálido. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es como, lo hace como muy de refugio, muy acogedor, pero a su vez que no deja de ser un lugar ahí de trance, digamos. Así que, bueno, nada, me parece que es una recomendación que es muy hermosa. Yo estaba pensando ayer en películas, no me terminaba de comenzar nada de lo que traía y de hecho iba a traer más, pero me parece que Tangerine, o sea, con traer esta película, que la verdad que es la primera vez que la vi, nada, es muy sentida, es muy hermosa, me encanta. Y desde lo narrativo, desde el guión, es tan precisa, que bueno, que no es una, no era una película que quería dejar de traer, yo creo que la van a disfrutar un montón. Es algo nuevo, nuevo en el sentido de diferentes, no quise decir nuevo. Sí, sí, sí. Porque bueno, no es el Hollywood convencional. O sea, que sería que pese al terror de estos conflictos, hay un mensaje muy humano de reconciliación, de comunicación, de... Sí. De que son todos iguales. Y que no tiene, hay ciertas disputas que no tienen sentido. Ah, claro. Y el papel de Ivo, que es como el padrino de ambos, digamos, es como, me parece que está muy bien desarrollado, es, como decía, muy genuino su papel y ese nexo entre ambos, que es quien los une, digamos. Pues bueno, acá en mi casa no te peleás, se llevan bien o se llevan bien. Sí, y como siempre la pregunta, ¿dónde se puede encontrar esta película para ver? ¿Y en qué momento de la semana o del día se puede llegar a apreciar esta película? Según tu criterio. Estas últimas películas que estoy trayendo son muy para domingo, ¿no? En realidad las podés ver cuando quieras. Es el momento donde uno tiene la posibilidad de descansar. Sí, antes del programa de César, como para, viste, que es un bajón el domingo, que allá con su programa te lo dejo arriba, bueno. Esta es para ir aclimatándose, digamos. En nada, es bastante esperanzadora la película. Entonces, como que nada, te da un poco más de energía. Se encuentra en Streamio también, ya están subtituladas. Y hay una página, que me tengo que fijar si todavía existe, que se llama Cinefilia Malversa. Es una página de, es un blog, ¿viste el blogspot todavía? Bueno, es un blog que tiene todas películas de culto. Y en su momento yo recuerdo que la vi ahí. Cinefilia. Cinefilia Malversa. Malversa. Son todas películas de culto que no encontrás en ningún lado, las encontrás ahí. Pero bueno, esta particularmente también está en Streamio. Así que después para la tarea para la casa, me voy a chequear bien si todavía sigue existiendo, pero hace relativamente poco había entrado y estaba. Así que debería. Perfecto. Una maravilla entonces. Así que bueno, esa es la recomendación del día. Muy bien. Esta vez es una sola, pero vale muchísimo la pena. Bueno, bueno. Tangerines, ¿no? ¿Así se pronuncia? Tangerines. Tangerines, bien. Bueno, una muy buena película para disfrutar esta recomendación y descripción que nos deja nuestra licenciada en audiovisuales, Genos L5. Muchas gracias. No, a vos. Esperamos ansiosos el próximo martes entonces. Un nuevo encuentro de Septimuart. Vamos a ver qué traigo por ahí. No vengo tan solemne por ahí. Vamos a ver qué pasa. Dale. Bueno, vamos a la música y volvemos en un ratiquín. Dale. El oro y el moro apan la chalanga. No lo vieron a Molina. Que no pisa más el bar. No lo vieron a la música y volvemos en un atombalen.